Este sábado 29 llega Inside the Club Lounge La disco que esperabas, con el nivel que deseabas Inside, todo en un mismo lugar Más confort, más seguridad, con espacios únicos Me confundes, no sé qué Para la noche cafayateña, Inside, el palacio de la fiesta Presenta, Hawaii Party y DJ Gala Mix Desde Tucumán Produce, danza, la mejor temporada Primavera-verano, está llegando Inside, Club Lounge, cuenta regresiva Sábado 29, Inside, pasaje 11 de noviembre 75, cafayate